¡Hola, polinesios! Bueno, muchas veces me han preguntado y me han escrito comentarios en los videos y tutoriales de cómo es que cuido mi cabello, qué es lo que uso, qué tratamiento uso y hoy les enseñaré todo lo que yo uso para el tratamiento de mi cabello. Voy a empezar con los shampoos, bueno, estos dos shampoos son lo mismo, solo que son de diferente marca, estos ayudan para que cuando te bañes y tengas un cabello muy enredado o demasiado ondulado y tú lo quedas un poco más lacio, estos te ayudan, este es de Recken y se llama la línea de smooth down y este es de L'oreal y se llama list ultimate. Bueno este es de Recken y este se llama su línea se llama all soft, este sirve para cualquier tipo de cabello ondulado, chino, lacio, como sea, es para que esté más suave y sea más fácil de manejar, este también es un shampoo. Estos productos los puedes conseguir en las estéticas o en las peluquerías, no sé cómo se llame en donde tú vives pero donde te cortan el cabello. Este shampoo es de Kedastal y ayuda para reparar, no sé, el cabello o que lo tienes muy maltratado o las puntas muy abiertas, este es el que yo más uso y el que más me gusta la verdad. Yo primero lo compré en esta presentación y dije ¡ay no! me salió muy caro, entonces fui a otra estética y encontré este enorme, sí, es la mamá. No, honesto, pero sí, este es de un litro y este es de 250 ml, es el mismo, solo que cuando se me acaba este lo relleno y esto nos ayuda para reparar todo nuestro cabello dañado o maltratado. Ahora seguiré con los tratamientos, este es un tratamiento igual de Liss Ultimate y es para el cabello lacio, ese te lo pones cuando te estés bañando, ya te pusiste tu shampoo y todo eso, entonces te pones esta crema, es muy poquita crema, apenas que lleguen en las 3 yemas de tus dedos y ya, te lo pones y te lo dejas reposar 3 minutos sin que le caiga agua o así, tú puedes estar detallando tu cuerpo y ya después de los 3 minutos te lo enjuagas, pero nada más te lo pones 3 veces a la semana, no diario, ni cada vez que te bañes, es 3 veces a la semana. Tú dices no sé, un día sí, un día no, dos días no, un día sí y así se te va a reparar tu cabello y las puntas maltratadas, esto sirve para las puntas maltratadas y que se te esponja demasiado o cuando tú te planchas el cabello y te das cuenta que como se abren tus puntas, esto va a ayudar a repararlas. Bueno, este es de la línea Liss Ultimate, es del mismo shampoo de este, los dos son de L'Oreal. Ahora este es de Kerastase, igual es una máscara o un tratamiento para las puntas de tu cabello, no te lo vayas a poner en la raíz porque nos vamos a quedar pelonas, no, 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 solo es en las puntas, igual con tus yemas lo revuelves bien y te lo pones así aquí en esta parte de las puntas y ya lo dejas reposar 3 minutos, igual te enjuagas su cabello y todo. Kerastase no es por líneas, es por producto y esta crema, esta mascarilla se llama Mask Intense. Ahora está esta que es de Redken y se llama Smooth Down, es igual de la misma línea de esta. Este es muy diferente, este cuando tú te saliste de bañar, con el secado de toalla te pones esta y hace que no se te esponje demasiado y se te cuide tu cabello igual las puntas. Ahora voy con las cremas. Existen mucho tipo de cremas para peinar el cabello, para rizártelo, para laseártelo, para plancheártelo, pero este me gusta mucho, es uno de mis favoritos y es de Redken, igual es de la línea Smooth Down, pero este se llama Smooth Look. Este sirve, aparte de que te ayuda tu cabello y te lo repara, antes de planchártelo o secártelo con la secadora, te lo pones aunque la plancha tenga iones, se te maltrata un poco el cabello y estos ayudan que no se te maltrate o se te queme tu cabello, aparte te repara mucho tus puntas. Esta es la crema para peinar de Smooth Down, este también después de que te pusiste tu tratamiento y todo, deja que se seque un poco, no tan seco, cuando veas que lo de acá arriba se empieza a secar, te lo pones, principalmente me lo hago con los dedos, pero ya no pases el cepillo ni nada de eso o antes de ponerte esta crema, te pasas tu cepillo, así es que te lo pasas y después la crema, es para que de forma y no se te alborote tanto tu cabello. No se vayan a confundir con estos dos porque se van a decir es que es lo mismo, no, vean son de diferente color y aparte una, esta es crema para peinar y esta es tratamiento, aquí dice tratamiento y aquí dice crema para peinar. Esta es una crema para dejar los chinos definidos, bueno esta no sé si a ti no te gusta peinarte y alasearte el cabello y hacerte tantas cosas y solo es de rápido, ya vámonos, me enchino el cabello. Bueno yo antes usaba el mousse y empezaba a maltratar mucho mi cabello, entonces encontré esta crema, es nueva línea, yo salgo de bañarme y me hago así el cabello, igual con el cabello mojado me hago así y quedan así como medio ondulado mi cabello como con forma, pero no exactamente el rulo. También lo puedes usar si tú tienes chinos y dices es que mis chinos se me esponjan hasta acá que no sé qué, no, con esta crema así nada más le haces, te pones un poquito en tus llamas de tus dedos, igual le haces así para que empiecen a dar forma a tus chinos, es para que te duren más los rizos. Esta crema es de Redken y se llama Curvaceous, si tú te planchas el cabello casi diario, te andas secando el cabello con la secadora o te andas haciendo rizos o simplemente le tienes un tratamiento muy fuerte en tu cabeza de tanto calor. Este es muy bueno, es un suero y la línea se llama Absolute Repair, cuando tú te terminaste de bañar te pones esto, nada más un disparo y ya te lo pones, igual te lo pasas por todo el cabello y así, es por todo el cabello hasta acá, esto te va a ayudar a que no se te maltrate tanto tu cabello y aparte ayuda a regenerar si es que ya lo tienes un poco maltratado. Ahora este, este es el que casi siempre uso, cada vez que me alacio el cabello, después de alaciármelo o antes de alaciármelo, es para darte brillo, obviamente me pongo primero este, es para que no me maltrate el cabello mientras me lo esté alaciando o si no este, pero este es para darle brillo y manejabilidad a tu cabello después de alaciártelo o rizártelo o simplemente cuando te lo secaste con la secadora. Es de L'Oréal y es un brillo para tu cabello y se llama Permix y es muy bueno, la verdad me gusta mucho, pero no es un brillo así que digas esta se puso un aceite así super feo, no, es un brillo natural, como de repente la luz llega a brillar tu cabello y se te ve muy bonito y estos son los productos que uso y los que usa mi hermana también y la verdad me han servido mucho porque antes yo tenía así muy maltratado mi cabello, yo hasta decía ¡ay ya no lo soporto! y me quedé ahí pelar, quedar pelona y ya desde que empecé a utilizar este tipo de productos que bueno los consigo en una estética o en una peluquería donde ustedes lo encuentren, me han servido demasiado y han hecho de que no se me esponje tanto mi cabello, las puntas no las tenga abiertas y cuando salga a la calle no se me esponje y se me queda así como leona, sino empieza a dar forma y eso me gusta mucho de estos productos de que aparte de que se ven bien o me ayudan mucho mi cabello, repara mi cabello porque eso es lo importante, reparar primero tu cabello y luego que se vea super hermoso. Recuerda que ahora vamos a subir tutoriales martes y jueves de cocina o de maquillaje. Bueno, polinesios espero que les haya gustado estos tips que les di de como puedes cuidar tu cabello y que se vea super hermoso a cualquier lado que quieras, comparte este tutorial con todas tus amigas para que tengan así de bonito el cabello, dale me gusta si te sirvió este tutorial y métete a la página de platicapolinesia.com que está el link aquí abajo para que votes cuál será el siguiente tutorial. Pues les mando un beso, polinesios. ¡Adiós! No se necesita estar mucho tiempo, lo vamos a ir girando con mucho cuidado con un tenedor o con una cuchara. Una esponja, la sacamos y nos queda así. Y esto lo vamos a hacer con todas las amigas.